...todo lo que ocurre en cuanto a este juicio por el asesinato de Fernando Baezosa. Séptimo día, Carla, buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Así es, aquí estamos, en una nueva audiencia que retomó hace algunos minutos nada más porque habían pasado a un muy breve cuarto intermedio cuando terminó su declaración el doctor Lagord, este abogado que es miembro de la Fiscalía, del Ministerio Público Fiscal y que había comenzado su testimonio en el día de ayer. Tardó más de dos horas ayer en declarar, en dar un detalle pormenorizado del análisis que había hecho sobre los videos que están incluidos en la causa. Los videos que detallan en dónde estuvo cada uno, qué rol ocupó cada uno de los imputados y de las víctimas también. Porque más allá de Fernando, obviamente que fue la víctima fatal de esta golpiza, hubo otros amigos de Fernando que también fueron golpeados. Un testimonio realmente muy rico en todo el contenido. No solamente por los videos que se fueron analizando en el día de ayer, sino por el de hoy, que hoy terminó, repito, hace algunos minutos la borde de declarar y se retiró. Hoy fue el análisis de las conversaciones que había en los celulares de los imputados. Y realmente las conversaciones son terribles, son estremecedoras. Si bien se habían dado a difusión en algún momento ya la mayoría de ellos, leer por ejemplo que, a ver, en el teléfono de Blas Sinali, que es el menos mencionado por los testigos en esta causa, por lo menos nadie los indica como el que está golpeando a otra persona, que él le manda un mensaje a alguien diciendo, creo que matamos a uno. Está todo Gessel diciendo esto, volvimos todos a casa, no queremos salir. Lo único que quiero es tomar un vino, dice después él. La verdad que son mensajes, además de que demuestran el desprecio y el poco sentido de culpa que sienten que ellos en grupo... A ver, Carla, mientras vos estás contando esto, nosotros vamos a tratar de poner la placa donde tenemos los nombres, porque es importante saber quién es quién. A ver, quién dijo esto, lo vamos a tomar un vino, ¿cómo se llama? ¿Quién es? Blas Sinali. A ver. Blas Sinali. El tercero. Blas Sinali, ahí está, sí. Ahí lo vemos. Está sentado al... Sí, al lado de Lucas Pertossi. Reiterar lo que dijo, a ver, esto obviamente después de todo lo ocurrido... Él le manda un mensaje a una persona identificada como Santi, que le dice, creo que matamos a uno. Está todo Gessel diciendo esto, volvimos todos a casa, no queremos salir. Esto fue a las 5.21. Bueno, recordemos que ayer la médica que lo atendió y burlando constataron que ellos evaluaron la hora de muerte de Fernando a las 5.07, pero ellos habían empezado a mandar mensajes diciendo... Este mensaje que habíamos leído ya hace bastante, el más conocido, si se quiere, de todos, que es de Lucas Pertossi diciendo que había caducado. Ustedes recuerdan cuando él dijo, acá están todos, a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia, caducó. Fue a las 4.55. Ahí ya sabían que había muerto. O sea que Fernando no murió 5.07 como pudo constatar la ambulancia, que es efectivamente cuando se firmó algo que de manera médica y legal se firma el horario de muerte. Acá aparece algo interesante, Carla. Evidentemente estos chicos ya sabían 15 minutos antes que había muerto. A ver, porque muchos podemos decir, pero los testigos no lo nombraron a este personaje. Muy bien, pero justamente sabemos qué pasaba detrás y qué pasaba o qué ocurrió luego del asesinato. Y todo esto lo va a tomar en cuenta, imagino yo, vos lo sabés, Carla, si todos estos chats o mensajes, audio, video, suman o restan en la causa, se toman en cuenta. Sí, claro, claro que los toman en cuenta. Ya están incluidos en la primera instrucción, pero sí, todo tiene que tener en cuenta el tribunal a la hora de juzgarlos. Todos sabían que había muerto. Empezaron a mandarse mensajes, primero este de Lucas Pertossi, diciendo que había caducado. Otro que responde, de esto no se habla más, esto queda acá, no se habla nada de esto. Ahí empieza el pacto de silencio. Se analizaron, acá se dio un detalle de todos los celulares que fueron analizados. A ver, el celular de Pedro Guarino, que es uno de los que está sobreseído, o sea, que estuvo en el grupo, que estuvo esa noche y que se demostró que nadie lo pudo identificar como alguno de los agresores, ni lo identifican en el lugar, quedó sobreseído. Él le escribe a una chica, suponemos, quizás a su pareja en ese momento, esta noche fue rara, no me siento muy bien, a una persona identificada como Dolly. Dolly le pregunta, ey, ¿quiénes son los que se pelearon y mataron a uno? No fueron ustedes, ¿no? O sea, ya sabían de los antecedentes violentos de estos chicos, que evidentemente era conocido en el grupo de otros amigos, en otros grupos, y quizás entre los familiares. Porque también en el celular de Guarino, a ver, este también manda a otro grupo, que tiene 21 integrantes, que habla sobre los imputados, comentan sobre lo que pasó en Villa Gesell, le dice a alguien en el grupo este, Dios mío, mataron a una persona, lo mataron a patadas, pensé que era una forma de decir, era lógico que pasara esto. Alguien de ese grupo, además, agrega, esto era como que era cuestión de tiempo, como que esto iba a pasar en cualquier momento, porque ya se veía venir que hacían mención a otra persona que habían golpeado, también en grupo, que le habían dado una patada también muy fuerte, y que lo habían dejado malherido. Esto, la verdad que son... Mirá, en este momento estamos observando, Carlita, el video, acá, donde estoy yo ahora, se veía ahí el video, de lo que ocurrió, porque a medida que pasan los días, y vamos escuchando testimonios, etc., le prestamos mucha más atención, Mariana, a los videos. Claro, estamos... Identificamos quién es quién. Exacto, identificamos quién es quién, vemos que los ocho participaron. Nos contaron cómo se comportó cada uno en el momento, Maxi, de sacarlo del boliche. Tenemos mucha más información, ¿no? Empezamos a hacer en nuestra cabeza esa reconstrucción. Ahí sabemos, mirá, ahí sabemos quién está a la derecha, es el señor ahí de seguridad, llamalo Patovica, si querés, que se quebró, porque dijo, nunca vi algo igual, nunca me costó sacar a alguien... Tanto. Y ahí lo estamos viendo, fíjate. Y ahí vemos la fuerza que tiene Thompson, ¿no? Y la fuerza que necesita tanta gente... Para sacarlo. ...esos dos hombres tan grandes y con tanta potencia, ¿no? Sí. Necesita esos dos hombres para que pueda salir del lugar. Y ahí vamos viendo y tratamos de identificar a unos y a otros, Carla. Por eso, todo lo que vos escuchás... A ver, ¿cuál es el video que están viendo ustedes ahora? Estamos viendo el que lo sacaban por la cocina a Thompson. Salen de la cocina. Sí, exacto. Bueno, y que se ve a uno caminando de espaldas. Sí. O sea, se ve la espalda de alguien caminando hacia donde están sacando a los chicos. Sí. Es este el video que ustedes hacen referencia. Ahí lo estamos viendo. Este video está grabado por el celular de Lucas Pertossi. El que viene atrás grabando eso es Lucas Pertossi. Pero lo vemos de adelante, ¿eh? Que se ve adelante. Lo estamos viendo, el video es de frente. Ah, entonces ese es video de otra persona. Sí. Porque hay otro video que está incluido también en la causa, que se lo ve grabando de atrás a Lucas Pertossi y graba. Adelante va Ciro Pertossi, va el empleado de seguridad sacando a dos o tres empujones y ahí se ve que Enzo con Meli se da vuelta, se ve también la cara de Blas Sinali y ahí se adelanta también Ciro Pertossi y se escucha en el audio, en un momento se llega a distinguir que le dicen no lo toquen, no lo toquen, soltalo. Bueno, esto hace referencia a Thompson, ellos protegiendo a Thompson y diciéndole a los empleados de seguridad que no lo toquen, que lo dejen. Carla, ahí se lo ve a Blas Sinali. Mientras te escuchamos, Hugo, te incorporamos, vos sos especialista en comunicación no verbal, ¿sí? Correcto. O sea, ¿esto qué significa? Movimiento, como recién me decías, mirá, acercó la mano o etcétera, eso. En lo que ves acá, en estos videos, porque son las imágenes que tenemos y actuales son las imágenes de un, a ver, de un paneo de cámara antes de que comenzara ayer la jornada, ¿no? O sea, a ver, ¿qué nos podés contar? Y Carla, quedate porque lo vamos viendo juntos. Vamos a ver en principio acá. Esta imagen es cuando salen, salen del boliche, Fernando está sentadito tomándole helado y pasa esto. Claro, ahí dice que todavía estaba la policía, esperaron que la policía se vaya y en determinado momento estamos viendo el video cuando van a cruzar la avenida, Carla. Sí, ahí lo estoy tratando de seguir por la página del canal. Entonces, quiero ver, Hugo, vos nos podés ir leyendo, pero esperá para ver a los... Ahí cruza, mirá. Es como lo que dijeron ahora. Claro, ahí es como, es que a partir de ahí es que hablan de un plan, ¿no? De un plan organizado. Esperaron que la policía se vaya, entonces empezaron y accionaron hacia Fernando para pegarle. Ahí está, mirá, ahí está Fernando, ahí están los amigos tratando de llegar. Lo que se puede apreciar siempre en grupos, cuando se analizan las emociones de las personas, es el grado de empatía que hay. Por ejemplo, cuando un equipo de fútbol entra a la cancha, la distancia que eligen entre los cuerpos. Que si ustedes notan, cuando ellos cruzan la calle, el ritmo del paso, lo que llamamos la quinesia, está sincronizada. Uno sincroniza el paso con las personas con las que está de acuerdo. De esa manera podemos, desde el ámbito, desde la comunicación no verbal, decir el grado de empatía y de consenso que existía entre ellos para hacer algo o para planificar algo en ese momento. ¿Actúes materialmente patada o estés haciendo de resguardo? Tal cual, inclusive uno podría, si alguno de ellos, si ustedes vieran el cambio de ritmo, por ejemplo, o que alguien pasa más rápido o que se queda relegado más lento, pero si ustedes se fijan, el ritmo de los pasos inclusive es prácticamente... Como un ejército cuando marcha, que van todos al mismo paso. Tal cual, nuestro laboratorio suele analizar también, por ejemplo, los grupos del G20, que uno va a la foto y van a ver que hay personas que caminan a otro ritmo. Dicen, este líder no está de acuerdo, pero está en la foto porque tiene que estar. Y acá no hay... Fíjense cómo cruzan ellos. Ahí van cruzando, mirá. Uno, dos, tres... Miren, ustedes casi caminando con el mismo paso. Eso es totalmente inconsciente. Y cuando van a cruzar, inclusive, el líder, líder en ese momento, porque no sabemos quién... Yo por lo menos aquí no veo quién es. Fíjense que ahí, el momento que empiezan a cruzar, tira la mano hacia atrás y toca al segundo. Ahora mismo lo van a ver. ¿A verlo? Que ese... Eso se llama percepción háptica, que es lo que hacemos... Ahí está. Ahí va. Se da vuelta, toca a uno y se da vuelta, camina prácticamente hacia atrás. Ahí está. Tira la mano hacia atrás, da una indicación, apenas lo toca y de vuelta. Ahora los mira a todos. Eso lo que hace, lo que nos da a suponer, es que existía prácticamente una convención, un acuerdo y que los que estaban ahí... Bueno, ahora viene la segunda etapa. Cambiamos de cámara, ahí está. Mirá, ahí están pegando. Ahí lo tienen allí, pobrecito, en el piso a Fernando. Ahí están las patadas, los que miran también. Ahí está, ¿ves? Y ya se están retirando. Hay algunos que se van, sí, eso veía, ¿no? Hay unos que siguen cerca del cuerpo de Fernando y otros que se retiran, ¿viste? Fueron un minutito, fueron dos minutos, ¿no? Un minuto, 60 segundos. O sea, que en un minuto, un minuto. Es muy rápido, sí, es muy rápido. Y además lo que suele pasar en momentos críticos es que la manada, recordemos que somos mamíferos y también como los perros y los gatos tenemos comportamientos de manada, lo que suele pasar es que tomamos perspectiva, nos alejamos. De hecho, algunos se alejaron, pero se quedaron a pocos metros observando lo que pasaba. El que viene en camisita abierta, es el que venía liderando cuando cruzaron porque viene así como caminando tipo John Wayne, ¿viste? Así canchereando, fíjate, ahí viene, mirá. El de zapatillas blancas, camisa blanca, ¿sí? No, 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 el de... A verlo. Pega, ahí, y ahora vas a ver, ahí viene, ¿ves? Ahí viene, ahí viene camisa oscura, este, este. Ahí está, camisa oscura, tiene una actitud de camino, pero bueno, de lo que uno ve ahora. O sea, pensá como decíamos recién, Eduardo, fueron 60 segundos, ¿no? En 60 segundos, muchos contra uno solo, provocaron la muerte, pero fue muy poco tiempo. ¿Qué ves vos ahí, Hugo? Lo que... Bueno, acá las imágenes son bastante confusas en cuanto al grado de participación, ¿no? Porque inclusive cuando se toma de lejos no se alcanza a ver quién es el que va adelante, el que está detrás. Lo que llama mucho la atención es que no existe... ¿Cómo te puedo explicar? Cuando vos estás en una situación crítica, el grado de nerviosismo que se ve en tus extremidades superiores, con eso se puede medir si para vos es natural estar en una situación como esa. Y si vos observás, ninguno de ellos tiene un grado de excitación semejante que pudiéramos suponer que es la primera vez que ocurre. Pensá que después fueron a comer. Fíjense que no existen nervios, no existen movimientos repetitivos con los brazos, nadie corre, no hay desesperación, no hay angustia. Eso significa que, como decían recién en el móvil, es bastante común, no digo matar a una persona, pero sí estar en un cuadro violento común. A ver, Carla, sí, te escucho. Sí, le quería consultar a Hugo, porque ustedes recuerdan la testigo, la empleada del hotel que los vio y que los escuchó en principio cuando pasaban festejando, pero que ella detalló muy gráficamente que cuando se asoma lo ve a Thompson caminar con los brazos rígidos, con los puños apretados, y que iba pisando fuerte, marchaba prácticamente, pisaba fuerte sobre la arena, y ella escuchó esto. Esto, evidentemente, era después de lo que había pasado cuando ya se estaban yendo a la casa y que los demás le gritaban, esperanos, esperanos que así vamos todos juntos, algo así. Esta es una característica de Thompson, evidentemente, que es el que ustedes ven en imágenes, que sale de la escena después de pegarle con la camisa negra abierta. Sin saber, yo no sabía que era, mirá vos. Mirá vos, era él. Era él. Bueno, los puños apretados es una característica de una de las siete emociones básicas universales, que es la ira. A veces vemos cuando un político dice, bueno, entre nosotros debemos dialogar, y cierran las manos. Y si le bajás el volumen, parece que te está invitando a pelear. Bueno, de manera inconsciente, muchas veces podemos cerrar los puños cuando tenemos ira contenida, como es el caso que mencionan aquí con estas imágenes. Sí, sí, sí. Con estas, en realidad, es cuando ya salen de esta escena y van a su lugar a cambiarse, a su departamento. Entonces, pasan por una calle cortada y la vecina que lo observa. ¿Qué pasa con los que observan todo lo que ocurre? Bueno, es una característica propia de todas las sociedades, no solamente de Argentina. Lo primero es la curiosidad, como mamíferos todos queremos, tenemos la curiosidad de lo que está pasando. Y luego está el compromiso social, ¿no? En qué medida nos acercamos para decir, no, esto no debe suceder. Por eso, un tema para mucho tiempo después, porque ahora seguramente estamos más abocados a los jóvenes imputados. Pero la pregunta es, que puede ser dura, ¿no? ¿Cuántos matamos a Fernando? Porque muchas veces pasa esto en la vía pública y nosotros no nos comprometemos, seguimos de largo, miramos hacia otro lado. Y yo creo que había suficiente cantidad de gente como para que hubiesen intervenido. Hugo, mira, seguimos en un instante, pero quiero sumar un corte. Recién Carla se refería a algo que había contado en su declaración la empleada del hotel, cuando los vio pasar a todos los imputados y hablaba de Máximo Thompson. Escuchen. Lo único que había escuchado cuando ellos pasaron frente al hotel fue que venían de una pelea, que le habían pegado a uno entre todos, que todos venían festejando, riéndose de esa situación. ¿Qué era lo que decían? Y adelante venía uno solo, corriendo, de una manera muy sacada, muy nerviosa. Y escucho que uno dice, le rompí toda la jeta, le llené toda la jeta de sangre. Ellos venían festejando esa secuencia. O sea, una persona normal no puede estar ahí si no te emocionás, porque vos sabés qué es el hijo de ellos, que vos estás contando cómo lo mataron. O sea, le pedís culpa porque es como volver a matar al hijo delante de ellos, ¿entendés? Pienso en tu profesión, Hugo. En este tipo de juicios, ¿ustedes tienen tarea ahí dentro o no? Porque te puede estar hablando la señora y está mintiendo. Claro, hace muy pocas semanas me tocó peritar el caso Belsunce y hacerle una entrevista a Pachelo y preguntarle si le había matado a María Marta. Y presenté ante tribunales los códigos con base científica que establecían que él decía la verdad. En estos casos, la verdad es que es bastante traumático, como dice la señora, porque estamos hablando de un hecho que la sociedad completa condena. Vieron ustedes que ha circulado un WhatsApp donde recién comentaban que dice que el WhatsApp hablaba, no, nadie hable, nadie diga nada, que nadie hable. El pacto de silencio. Y es muy llamativa la fotografía y las imágenes que circularon con los chicos sin barbijo, con los labios sellados, algo que no es común que en un grupo, en una situación crítica como la que están viviendo, los labios estén cerrados. Generalmente los labios están sensiblemente abiertos, muy sensiblemente abiertos. Claro, ahí ustedes van a ver los labios cerrados, cosa que no es común, ¿por qué? Porque cuando estamos en una situación crítica, los humanos dejamos pasar un poco de aire de manera inconsciente, ¿por qué? Porque estamos con una expectativa sobre lo que va a suceder. Punto número uno, los chicos no tienen expectativa, saben lo que va a suceder y tienen un pacto de silencio que se refleja en su gestualidad. Vayan al último. Pertó, si lo ven ahí a la derecha, si quieren detener la imagen les voy a decir algo que va a ocurrir en los próximos días, que nos está diciendo el lenguaje corporal. El primero o el último. El último que sería Lucas. El último de remera rayada. Ese es Lucas, ¿verdad? Porque Ciro es el primero que está a este lado. Lucas, el de remera rayada. Ahora, obsérvenlo, que es el único joven que no toca el cuerpo de nadie con sus brazos. Él se separa y eso que las sillas están bastante pegadas. ¿Y qué significa esto? Porque ustedes vean que cuando toma la cámara de frente están todos tocándose y él hace un movimiento de adelantar los brazos para no tocar el brazo de su compañero. ¿Y eso qué quiere decir? Eso significa que en la percepción áptica, en el contacto, cuando no estamos de acuerdo, cuando no nos sentimos bien... Ahí está, ahí se ve claro. Ahí lo ven ustedes. Sutilmente él pone los brazos más adelante, ¿ven? Sí. Está separado de los demás, ¿no? Todos se tapan, claro. Está un poco más separado. Todos se tapan los genitales, que es una posición defensiva. Es la misma la del tiro libre. Cuando nos sentimos como que algo puede pasar... Digamos la parte más vulnerable. Que nos puede perjudicar. Claro. Pero Lucas Pertossi, los brazos, las manos, las coloca más adelante para no tocar el brazo de su compañero. Y nuestro cerebro lo que hace es, cuando estás en un grupo, si vas a sacarte una foto, no te molesta tocarte con tu compañero, ni cuenta te das, a menos que tengas algo que te incomoda y entonces sutilmente te separas. No sé si es el instante de la foto o del paneo de la cámara, pero tiene ojos cerrados también. Bueno, ese es un código que se llama Action Description 45. En el código, en el diccionario de los gestos de la comunidad científica, cerrar los ojos por más de un segundo. Él obtuvo los ojos, en el video aparece como cuatro segundos con los ojos cerrados como si estuviera orando, rezando. Y ese es un gesto que acompaña justamente el separarse del grupo y el cerrarse visualmente, quitar el campo visual, todo lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que quiere decir entonces? Que probablemente se esté quebrando emocionalmente y en los próximos días posiblemente tengamos alguna novedad porque es imposible que en un proceso judicial la cohesión grupal se sostenga durante tanto tiempo, especialmente cuando se empiece a ver que la pena va a ser diferente por el grado de participación. Acá tenemos un tape de Thompson, de esta persona con la que estamos hablando. No tiene que ver con esto, es un video anterior, pero vamos a verlo, cómo entrenaba. A ver, ahí está. Máximo Thompson, ¿no? Sí. El que, bueno, califican como el más violento, el que salía adelante, ¿no? Sí, le sigue pegando la bolsa hasta que cae, ¿no? Sí. Carlita, ¿vos tenés información de esto, del video, cómo entrenaba? A ver. Mira, este es un video que estaba en su celular, surgió del análisis de las pericias que le hicieron a los celulares de los imputados. Este es un video que él mismo tenía grabado en su celular. Es de antes, obviamente, de que esto pasara y era parte, como se ve, evidentemente, como que tiene, está en su cuarto, quizá, o en alguna habitación de su casa, pegándole a la bolsa con furia y posiblemente sea parte de su entrenamiento, pero era algo que si se grabó haciendo esto, era algo que lo enorgullecía. La verdad que no sé qué tipo de entrenamiento, porque es una bolsa que está en el piso, le pega, se cae, le sigue pegando al entrenamiento, es una bolsa colgada. En todo caso, no sé, ¿qué ves vos ahí, Hugo? Bueno, recordemos que la comunicación no verbal no analiza la personalidad, sino las emociones que las personas tienen exactamente en ese momento. Si este fuera un video de cualquier joven entrenando, no le encontraríamos nada malo. Lo que sucede es que hacemos rápidamente un link sobre el grado de violencia que él ejerce sobre una bolsa y el hecho que ya todos conocemos. Me parece que es un cuerpo la bolsa. ¿Perdón? Como si fuese un cuerpo la bolsa. Como si fuese, sí, claro. Yo pensé eso, no sé. Sí, sí, podríamos imaginarlo. Y le pega en el piso. Y le pega en el piso. Sí, tiene cierta... Si está bien o está mal. Sí, sí, cierta similitud con lo que hemos visto en la vida real. Sí, bueno, pero muestra también su grado de energía y, como vos decías, es un grado de ira bastante importante. Sí, y quizá lo que se pueda rescatar es por qué razón, o podemos preguntarnos, es por qué razón este video tiene un significado para él. Porque uno dice, bueno, si yo estoy haciendo esto, lo hago y listo, se termina. Ahora, si yo filmo y lo comparto por WhatsApp, habría que ver cuál es el significado que tiene para él pegar durante cierta cantidad de segundos de la manera repetitiva. Carla, en el peritaje de todos los videos, celular, chat, etcétera, que tengan que ver con esos días y hacia atrás también fueron, en cuanto a lo que se contó. Sí, fueron hacia atrás también, pudieron analizar todo lo que había, pero lo que queda constancia y lo que se redactó en las actas, en la instrucción y se declaró acá y se preguntó puntualmente acá, es de esa noche, de esa madrugada, a partir de que empieza la pelea y después, obviamente de ahí para adelante, hasta el momento en que sus celulares son secuestrados por el personal policial y de la justicia. Y les quería agregar algo, en estos chats, hay alguien que en el grupo, este grupo del teléfono de Guarino que les menciono, que está sobreseído, alguien dice, esto iba a pasar, como que iba a pasar en cualquier momento. Son 15 animalitos, estoy podrido de que cada vez que salen, hacen lo mismo. Evidentemente era una constante, en las salidas de ellos, allí en Zárate, alguien sabía o se sabía ahí en Zárate lo que hacían estos chicos habitualmente. Y dice, son 15, o sea que de los 15 que formaban un grupo más grande, evidentemente fueron 10 a Villa Gesell de vacaciones y habría más chicos, sí. Lo que vimos, Carla, también era que, viste, burlando también, en algún momento dijo que, digamos, que el objetivo era ganar, quizás este modus operandi o esta práctica que tenían en varias oportunidades, tenía que ver con eso, con ganar, con tener un trofeo. Y además, en los chats, cuando ellos le hablan, uno de ellos le escribe a una amiga o alguien, perdón, es la madre de uno de ellos, Ana, le escriben diciendo que los habían sacado del boliche, que los llevó a la policía, pero que después los soltó. Y esta persona que escribe más tarde, que le responde más tarde, varias horas más tarde, les dice, yo sé que debes estar durmiendo, pero contestame, sé que mataron a un pibe en Villa Gesell, no fueron ustedes, ¿no? O sea, no solamente los amigos, sino gente externa, ese grupo, o sus padres mismos sabían lo que venían haciendo este grupo, ¿no? Estos chicos que eran violentos, que golpeaban a otros y querían asegurarse que no fueran ellos. ¿Fuiste vos? ¿Fueron ustedes? No, estamos todos bien, decía uno de ellos. Después te cuento cuando nos veamos. Y así se iban respondiendo los mensajes que ellos mandaban y a medida que sus familiares y amigos se enteraban de la noticia, les escribían a ellos. ¿Fueron ustedes? Me enteré, no fue Enzo y Machu por Thompson, fue Enzo y Machu los que mataron a un pibe en Villa Gesell, pregunta otro. O sea, ¿sabían que había pasado algo y la posibilidad de que fueran ellos? Carlita, mira, quería compartir con vos y con todos una entrevista que le hicieron a Bernardo, que es el fundador del club de los rugbyers, del club de estos chicos que jugaban al rugby. ¿Qué decía esto? Mira. Lamentablemente peleas hubo, hay y va a seguir habiendo. Fernando, fue totalmente un accidente. Esa es una de las barbaridades que dice, que es un grupo que salió a matar, que fue organizado, etcétera, etcétera. Eso es una payasada total. No comparto y por el respeto que tengo que tener ante la víctima que es Fernando, una locura, nadie puede compartir eso. Es más, estoy de acuerdo que tengan que condenar a los culpables. ¿Y qué sabe este tipo de lo que hicieron? ¿Cómo vos podés hablar a la distancia sin haber estado en el lugar? A ver de, no, no, de ninguna manera. ¿Qué sabe? Ni él ni nosotros sabemos. Pobre su voz siempre me sonó lo mismo, ¿no? Este señor que lo conoce muy bien a Máximo Thompson porque lo ha tenido viviendo en su casa. Ah, ok. En algún momento contaba justamente en esa entrevista. Obviamente ha oficiado en algún momento de padre, destacaba el rol de la mamá de Máximo, en algún momento que ya tuvo que trabajar justamente contaba eso, ¿no? Que Máximo había estado... Pero digo, a ver, acá ni los abogados saben porque están, ni el tribunal sabe, porque es por lo que vemos, pero tienen que esperar a ver en definitiva qué pasó. Bueno, vos cuando los ves así, ¿estaban dispuestos a o ya es imposible saber eso? A mí lo que me llama la atención es que, ¿qué grado...? Te hago una pregunta, Eduardo. Sí. ¿Qué grado...? Si vos tenés un grupo de WhatsApp con Mariana y conmigo, ¿qué grado de posibilidades hay que yo un día me levanto y diga, Eduardo, Mariana, mataron a una persona, ¿fueron ustedes? Claro. O sea, ya si alguien de tu grupo está presuponiendo que vos sos capaz de matar a alguien es porque todo tu contexto te está diciendo quién sos. En lo que se ve en las imágenes del video, que hablábamos recién, primero la actitud defensiva, segundo los labios sellados, el chico que está detrás, el segundo es Thompson, ¿puede ser? Tendríamos que volver a... sí. Máximo Thompson. Ahí lo van a ver también a él, en dos oportunidades, él baja la mirada, que es la mirada al centro y abajo, que es la característica típica de la vergüenza. Claro, uno dice, no sabemos por qué, ¿no? No necesariamente por lo que hicieron, puede ser porque lo están enfocando, porque están difundiendo imágenes en un proceso judicial. Pero miren el primero que está acá. El primero acá, el de Remera Blanca. Este Remera Blanca que es Pertosis. Parece que llora en cualquier momento. Bueno, este es cero. Parece, qué buena observación, Eduardo, parece que se está durmiendo, pero no se está durmiendo. Ese párpado a la mitad, que lo hacemos cuando estamos cansados o cuando estamos aburridos, si estuviéramos en una cita romántica sería un elemento de seducción. Esa es la unidad de acción número 41 que le hacemos en una situación crítica como la que están viviendo ellos, cuando estamos totalmente resignados. Él está resignado, está abatido. Es otro de los que en cualquier momento, junto con su hermano, creo que es el otro Pertosis, ¿verdad? Sí. Bueno, son los dos que están mucho más cerca de quebrarse anímicamente. Y probablemente en la semana podamos tener alguna nueva. ¿Tienes al lado, camisa de remera azul, que está ahí bien derechito, abierto los ojos, etcétera? ¿A qué está al lado de quien estamos hablando ahora? Matías Beniccelli. Matías Beniccelli. Él dice que... Dicen que era el que arengaba. Bueno, Matías Beniccelli y Blas, que está al lado de él, con remera blanca, son los únicos dos que durante el juicio, y es más, durante la lectura, cuando tenían puesto el barbijo, durante la lectura de la acusación, levantaron el mentón, que es un movimiento catalogado como M53, y lo hacemos para desafiar. Están en primera fila, que no es casual, y además levantaban el mentón y corrían la cabeza de costado exhibiendo el cuello, que es, ¿se acuerdan ustedes de Maradona cuando entraba a la cancha con el mentón para arriba? Sí. Esa es una mirada desafiante que la solemos hacer, que en el fútbol está bárbaro. Levante y saca pechitos. Y sacar el pecho. El pechito para el humano. Estar erguido, tal cual. Hay una cuestión, que por qué nos molesta tanto, y eso habla de la importancia de la gestualidad humana, por qué nos molesta que los chicos no estén llorando, no estén diciendo, miren qué mal que estuvimos, no estén compungidos, ¿por qué? Porque hay una expectativa social en virtud de la gestualidad nuestra. Vos estás en una fiesta, y donde todos están contentos, y estás relegado en la punta, la gente te va a decir, no, vení Eduardo, acércate, vení Mariana, está mal lo que estás haciendo. Y en un juicio donde deberían ellos mostrarse compungidos, no simulando, de mostrarse porque realmente deberían estar compungidos, nos molesta mucho que ellos tengan esa actitud. Los labios cerrados, miren ustedes a Blas, el de remera blanca, que además de haberse tallado las cejas de una manera específica, él tiene el seño fruncido, como si estuviera molesto de estar en ese lugar. Y eso nos molesta a toda la sociedad, por eso la gente quería que no estuvieran con el barbijo. Uno puede entender que esté en esa posición, porque le dijeron, vos tenés que mirar al frente, nada, cara de nada, etc. Pero todos, todos pueden coordinar, vamos a suponer que alguien le dijo, en la defensa, ustedes van a tener que comportarse así, en equipo, ustedes saben hacerlo, vamos, que de acá salimos, papá. Muy bien, en un momento vos cambiás el gesto. La verdad, Eduardo, le voy a decirte algo a Mariana, a toda la mesa, en los procesos judiciales hay muchísima ignorancia acerca de cómo preparar a una persona para un juicio. La persona que los preparó, los preparó de una manera pésima, porque están, además de tener una condena que van a tener judicial, tienen toda la sanción social. Que si vos decís, estás defendiendo a personas que ya sabés que las van a condenar, mínimamente empatizar con la sociedad, le podría haber dicho, bueno, muéstrense compungidos y arrepentidos, porque de esa manera la sociedad va a salir a decir, bueno, los chicos, quién sabe, miren qué desgracia la que vivieron, pese a su culpabilidad. Esto que vos preguntás, sobre si es posible ponerse de acuerdo, sí. La pregunta es por cuánto tiempo. Estamos ya en el día número... Ocho. Ocho. No es posible, no es posible. Estamos entrando ya en la curva de la resistencia humana. Recuerden ustedes situaciones mucho más, menos traumáticas que esta, la casa de gran hermano. A partir de la primera semana, del número ocho, número nueve, diez días, empiezan las discusiones, los problemas. Y en esta situación, con mucha más razón, algunos de los padres van a empezar a darse cuenta la diferencia que va a haber entre las condenas. Y van, de hecho, ya se habla de que hay padres que están buscando otros abogados. Y eso se va a ver reflejado también en la emocionalidad de los chicos. Hay uno de los chicos que es la segunda fila, el primero de la segunda fila, que a mí me llamó la atención una foto. El barrijo por acá. El que está ahí de camisa gris, el primero en la segunda fila. Me llamó la atención. En un momento miraba, también desafiante, a la cámara. Y dije, bueno, este es distinto lo que veo con los demás, ¿no? Los demás están intentando no tener ningún tipo de expresión. En cambio, a él lo vi en algunas fotografías, quizás este, ¿ves? Sí, inclusive él. Como más desafiante en su mirada. Cuando tenía el barrijo, todos tenían el barrijo. Era el único que había colocado la nariz fuera del barrijo, con el barrijo más abajo. Podemos ver quién es si vemos la otra. Ahí está. Ayrton Violás. Ayrton Violás. ¿Recuerdan ustedes en pandemia, que en algunos momentos nos sacábamos el barrijo mientras caminábamos? Bueno, cuando te quitás el barrijo, por una razón fisiológica, es porque necesitas tomar aire, porque te sentís molesto. Y cuando lo haces por una situación emocional, es porque tenés un grado de irascibilidad que no soportás nada. No soportás ni la tela sobre tu ropa. Él bajó el barrijo y frunció el ceño, enojado. Y es correcto lo que vos decís, Mariana. En algún momento miró desafiante, con cara de molestia, de enojo, como si lo hubiesen llamado, él estuviese ocupado haciendo algo y lo hubiese molestado para estar presente en la audiencia. Yo observo al 1, 2, 3, 4 penitenciarios que están atrás. Y también están los 4 iguales. Bueno, también es cierto... Y ahí no hay nada, es una función que están cumpliendo. No, es una postura... ¿Ves? Yo digo... Sí, sí. De hecho, si ustedes ven, en las fuerzas de seguridad se trabaja mucho la postura, tratar de buscar una postura neutra, que en muchos casos, por la edad que tienen, también no es lo mismo una postura neutra, un gesto neutro en un joven de 20 años que en una persona que tiene más de 60 o de 50, donde generalmente se ve la seriedad con la que se quiere transmitir la autoridad. Por eso sí es cierto que ellos tienen prácticamente la misma postura, la fuerza de seguridad y el mismo gesto. Ajá. Bueno, es todo una situación... En un ratito seguimos, ¿eh? ¿Cómo? Porque nos está llamando...